¿Qué es el corazón amoroso, solidario, fraterno, incondicional? Ese corazón amoroso, solidario, fraterno, incondicional, ese es el corazón de Jesús. Me falta, pero sí quiero decir que estoy incluida en ese corazón y que sí quiero que me ayude a ser ese corazón solidario, fraterno, amoroso y comprensivo, porque es todo amor y cruzura. Siendo amorosa, empática, sensible, y mi corazón está abierto todos los días y buscando ser semejante a Jesús. En la compasión y el amor hacia mis semejantes. Me parece a la felicidad que me da todos los días. En la habilidad de amor, de ayudar a las personas, de tener compasión y de servir a las personas con dignidad. En que soy compasiva, amorosa, me encantan los niños, las niñas. En que soy una persona cariñosa, afectuosa, y que siento tanto el amor de Jesús, el amor de Dios en mi vida, que lo quiero compartir con los demás, sobre todo con los más pequeños. En que siempre está abierto para ayudar a los demás. Es dar a los corazones de Jesús y amor. Es dar a los corazones de Jesús. Me gusta platicar con Jesús. Me gusta estar sentada con Jesús. Es dar a los corazones de compartir. Me gustó hacer a Jesús chiquita y grande. Me gustó cantar con Jesús. El corazón es el amor de todos. Es amor y amistad. Es Dios. El corazón es el corazón de Jesús y Él nos quiere mucho. Es el amor, la amistad y que nos quiere mucho. Para que mi corazón quiera como el de Jesús, debo ser muy buena amiga. Jesús tiene el mejor corazón. Yo quiero que mi corazón sea como el de Jesús. Todos fuéramos como Jesús. Habría paz. El corazón de Jesús quiere a todos. Mi fuera se llama sagrado corazón. Mi corazón se parece al de Jesús en la inclusión y el servicio. El poder estar cerca de todas las personas que se han alejado de la sociedad. El estar cerca de las personas que más lo necesitan. En que trato todos los días de dar mi amor incondicional a todas las personas que están cerca de mí. En que se intenta por dos semanas. Ok, I have learned that through his eyes I can see my students. And I can let them know that they belong and that they matter. That they are not alone. They need to know and they need to learn how to be compassionate with themselves and with the people around them. Mi corazón se parece al de Jesús porque es compasivo. Por la bondad, por el amor, por el cariño a los demás, por hacer comunidad, por ponerme en los zapatos de las otras personas. Y cuando pienso en mi corazón y en el de Él, me gustaría creer que así como Él acepta que existe el sufrimiento, no se vence. Y así siento mi corazón. Creo que a pesar de todas las vicisitudes, al final del día tengo fe en Dios y en que el amor todo lo fue. ¡Aplausos! 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 Esperanza, vamos a tomar Esa la hora de la hora Sacred, Sacred, Sacred Heart Your home, my home, you can't believe Come on to this goal Sacred Heart